Una obra importante de ingeniería vial, ya estaremos, si todo corre bien, si el tiempo nos permite, fines de esta misma semana estaremos probando la batería de semáforos LED, otra batería de semáforos LED que estaremos colocando en la intersección de Manuel Oribe y Luis Alberto Herrera y Domingo Alor en esa intersección. Es algo distinto, es algo que hoy en Rivera no lo hemos practicado nunca, esta obra de ingeniería vial, sí en otras partes del país y creo que funciona bien en otros lugares y bueno, nosotros lo vamos a replicar acá y estamos convencidos de que va a ayudar mucho a la circulación en ese punto tan neurálgico hoy de la ciudad. Pero también ya se comenzaron las obras de lo que va a ser a los accesos de una empresa multinacional que se va a estar instalando en Barrio Vicio y también allí va a ir colocada una batería de semáforos LED. Entonces podemos hablar de que esta obra de ingeniería vial que se extiende desde Oribe y Carámbula hasta La Virgencita, estamos hablando de una obra con todo lo que concierne a lo que es tránsito de alrededor de unos 5 millones de pesos. Y bueno, es un trabajo que se comenzó a principio de este año y creemos culminarlo este año mismo. Gracias.